Oye que lindo Quiero cantarlo todo porque te quería Verte llegar yo fue luz Verte partir yo luz Fuiste tu Te pases a decir que sobra Decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises también forman Parte del paisaje Y no me ves así Si hubo un culpable aquí Fuiste tu Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se desfraza el amor Para su conveniencia Y aceptando todo Y sin hacer tus preguntas Y dejando al tiempo Lanzo cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tu Fuiste tu Fuiste tu La luz de mi La luz temión del barrio Sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza Por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar Queriendo despertar Pensando Como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Si hubo un culpable aquí Fuiste tu Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se desfraza el amor Para su conveniencia Y aceptando todo Y sin hacer tus preguntas Y dejando al tiempo Lanzo cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tu Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se desfraza el amor Para su conveniencia Y aceptando todo Y sin hacer tus preguntas Y dejando al tiempo Lanzo cada muerte Lanzo cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Realízate Fuiste tu Yasmina La reina La dana El rey de los dos Oye, querido Fuiste tu El reino El reino El reino El reino Gracias.